Guinea Ecuatorial certifica que sólo la colaboración entre todos los países podrá evitar la contaminación atmosférica que perjudica la coexistencia entre el hombre y la naturaleza. Este claro mensaje pronunciado por su excelencia Teodoro Nguemobian Mangue en la solemne ceremonia de apertura del Ecoform Global Guiyang 2023 ha sido reafirmado en el curso de la entrevista que el vicepresidente de la República ha concedido a los medios audiovisuales del país después de concluir con satisfacción su viaje de trabajo en el gigante asiático. Al tratarse de proteger al planeta de la contaminación atmosférica Nguemobian Mangue ha expresado que Guinea Ecuatorial a pesar de no emitir contaminantes es parte fundamental entre los países que alimentan al globo terrestre del CO2 ya que ha dicho los bosques de Guinea Ecuatorial forman parte de la cuenca del Congo principal pulmón de la biodiversidad del mundo. En ese sentido ha llamado tanto a los países industrializados, gobiernos y organizaciones no gubernamentales a unar esfuerzos que promuevan la inalienable coexistencia entre el hombre y la naturaleza en vez de organizar cumbres y conferencias que solo se quedan en palabras sin acción. En la mayoría de las conferencias que se celebran a nivel internacional siempre hablan de reducción del carbono y tal, etc. Guinea Ecuatorial no emite ningún tipo de gases porque no somos un país aún industrializado que podemos decir que esto nos concierne. Lo que sí es importante para nosotros es ver cómo equilibrar, cómo mantener lo que son nuestros bosques e evitar el corte abusivo. Actualmente estamos viviendo el fenómeno del niño, que las temperaturas a nivel mundial han aumentado y esto es un peligro porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Esto nos va a afectar tarde o temprano. Este viaje de trabajo de 168 horas también ha permitido a Anguemo Biangmangue discutir nuevamente con la empresa hidroeléctrica China Jesuba sobre el proyecto de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Malabo. La posición del miembro del gobierno ha sido muy clara al indicar que la cantidad que el ejecutivo del país pactó con la firma china para instalar agua en Malabo es más que suficiente para abastecer a todo el país. Por tanto, ha certificado que se debe materializar este proyecto lo antes posible para no defraudar a la nación ecuatoguineana. Siempre me preocupo de la situación del pueblo, la situación del país, de la población. Por eso estoy viviendo la falta que tienen la gente, por ejemplo, de las islas de Anubur, que sufren mucho para venir a Malabo o a Bata. Saben que los medios de transporte marítimo son los menos costosos para una persona. y ahora se nota que faltan medios de transporte para ayudar a la gente que se encuentra en estas islas. Es un deber de Estado de asegurar que las personas que se encuentran en nuestro territorio tengan la facilidad de circular sin problema. Por eso estoy empañando de apoyarle, de darle todo mi esfuerzo para que puedan tener lo poco que yo puedo hacer, de que tengan toda la atención que merecen de tener. Guinea Ecuatorial tiene una extensión superficial de 28.051 kilómetros cuadrados y no alcanza hasta la fecha los más de 2 millones de habitantes e infraestructuras modernas de transporte para satisfacer a la población. En ese sentido, el vicepresidente de la República ha dicho que no entiende cómo han de persistir problemas de interconexión en telefonía móvil e internet ni puede seguir habiendo problemas de desplazamiento de los ciudadanos por vía marítima. Y se reunió con las empresas del sector para discutir las soluciones inmediatas. Que sea en Malabo, también en Malabo, en el continente, aún hay dificultad de acceder al agua. Por eso cuando me informaron del tema de China Lissuba, que tenían un proyecto que pienso personalmente que el precio era demasiado elevado para hacer lo que tenían que hacer. Yo decidí que con esto en monto, 300 y pico de millones de dólares, se podía abastecer agua en todo el país. ¿Alguna sorpresa detrás de esta reunión? Bueno, como ustedes ya lo saben, que Huawei es una empresa que está trabajando en Guinea. Ellos tienen su sede en Malabo, trabajan estrechamente con GTSA para mejorar lo que es el sistema telefónico de Guinea Ecuatorial. Pero yo les dije ayer en la reunión que yo no estaba contento del sistema telefónico de Guinea Ecuatorial. Porque no entiendo en Malabo, tenemos dificultad para recibir llamadas en algunas zonas. Yo les he dicho que cuando llegue a Malabo les voy a reunir con el ministro de Transporte y Telecomunicación y las empresas telefónicas para que analicemos esta situación. Desde el establecimiento de las relaciones de amistad y cooperación entre los gobiernos de Malabo y Beijing el 15 de octubre de 1970, los dos países se han comprometido a trabajar con el vivo deseo de caminar de la mano hacia un futuro de desarrollo. Una amistad que ha dicho Nemo Bianmangue es la más sincera con la que cuenta Guinea Ecuatorial. China es nuestro aliado número uno en las cosas como son. Es el país que nos ha ayudado desde siempre, nos ha apoyado, es el que nos da crédito. Yo creo que hay que ser ciego para no verlo. China fue el único país que nos empezó a enviar material de hospital, donaciones de productos de higiene, de productos de protección, antivirus. No teníamos nada de esto, no estábamos preparados. Y a partir de ahí empezamos nosotros también, el gobierno haciendo también su esfuerzo de adquirir material también. Empecemos a comprar en China. Todo lo que hemos podido tener durante la crisis del COVID, toda esta materia venido de China. Sin China, debemos tener un serio problema. Pues agradezco al gobierno chino por el excelente recibimiento que nos han brindado yo y todo el equipo que me acompaña. Entre tanto, el vicepresidente de la República ha concluido su viaje en tierras chinas con una alta satisfacción que ha dicho en menos de dos años impulsará aún más las transformaciones que se viven a día de hoy en Guinea Ecuatorial para el bienestar de sus conciudadanos.